En el nuevo capítulo que se escribirá en Barranca Bermeja, Jonathan Vásquez trae consigo una visión transformadora en la que el deporte se erige como pilar fundamental. Esta visión goza de aceptación y acogida por el Gremio del Deporte, quienes manifiestan su respaldo al proyecto de ciudad de Jonathan Vásquez. Jonathan lleva una bandera que es la educación. Yo estoy plenamente segura que dentro de la educación tiene que haber deporte, tiene que haber actividad física, tiene que haber recreación. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores necesitan de esto. Y con Jonathan escribiremos un nuevo capítulo en el deporte, la recreación y la actividad física en Barranca Bermeja. Apostarle al deporte creo que es la mejor opción que tenemos ahorita de los barranqueños. En Barranca Bermeja el problema no son los recursos, el problema es la gestión, la organización, la planeación. Y nosotros le estamos apuntando en el programa de deporte y recreación de Jonathan Vásquez a que el deporte en Barranca Bermeja se revolucione, que haya un cambio de verdad y que en realidad le llegue los recursos a quien tiene que llegarle. El deporte no solo se convierte en una actividad física, sino en un motor de cambio y desarrollo que impulsa a Barranca Bermeja a avanzar en materia deportiva. Y con esos deportistas vamos a dejar en alto el nombre Barranca Bermeja por todo el mundo y por toda Colombia. Muchas gracias amigos del deporte. Bienvenidos a escribir un nuevo capítulo donde el deporte sea motor de cambio para la bella hija del sol.